Interrumpió esta conversación de pareja y se llevó tremenda golpiza. Esta mujer que había salido de una discoteca en Arequipa fue agredida por una pareja de enamorados, quienes al parecer se encontraban en estado de viedad. Las cámaras de videovigilancia de serenazgo captaron el momento en que la pareja da varios puñetes y patadas a la víctima. Durante el enfrentamiento, dos sujetos aparecen. Uno de ellos se quitó la polera y frenó al agresor, quien terminó huyendo. Sin embargo, cuando parecía que todo se tranquilizaría, el hombre que se encontraba semidesnudo le propinó una patada en la cabeza a la agresora dejándole inconsciente y liberando a la mujer agredida. Minutos después, el sujeto que había escapado volvió a aparecer y se fue encima de la mujer y le lanzó un puñetazo en el rostro que terminó por dejarla en el piso. Tras la agresión, se volvió a iniciar la pelea entre la pareja y los dos sujetos. Durante la confusa riña, aparecieron dos jóvenes quienes intentaron detenerlos, pero terminaron siendo agredidos por la pareja. Alertados por el operador de la cámara, agentes de seguridad del municipio acudieron hasta el lugar para intervenir a la pareja agresora, mientras que las jóvenes víctimas fueron evacuadas al hospital Honorio Delgado para ser atentidas.